Hola, bienvenidos al videoblog de Farmalista. Hoy quiero daros consejo farmacéutico sobre cómo cepillaros correctamente los dientes. Tenemos sin saberlo muchos malos hábitos. Lo primero que tenemos que hacer al cepillar los dientes es saber que el cepillo no se debe coger así. Porque esto lo que hace es estimularnos a hacer un movimiento con muchísima presión y el cepillo se debe coger como se coge un bolígrafo. Esta es la presión de la muñeca. De esta manera evitamos la retracción de las encías y el diente se limpia exactamente igual. Otra cosa muy importante a la hora de limpiar los dientes es que visualicemos que limpiamos los dientes de uno en uno. De ahí que los cepillos con un cabeza al pequeño estén muy indicados, no solo porque facilitan el acceso a zonas más difíciles, sino porque nos permiten limpiar las piezas bucales de una en una. Hay que pensar también en qué hay en la boca. En la boca no hay solo dientes, en la boca hay dientes, encías o periodontos, el tejido que soporta y sujeta el diente. Está la lengua, que es el felpudo de la boca, un músculo que también acumula bacterias. Y por último está la saliva. Para una correcta higiene bucodental, el primer consejo que os daría es beber mucha agua. De esta forma aseguramos que la secreción salivar es la correcta y la saliva es el líquido de limpieza natural de la boca, el líquido de aclaramiento natural de la boca y en cantidades adecuadas funciona como un gran antiséptico. Empezamos con la limpieza. Combinamos dos métodos cuando nos lavamos los dientes, uno físico y otro químico. El físico es el cepillado y el químico es la pasta. Es como limpiar el suelo. Bueno, barremos con la escoba y limpiamos y desinfectamos con la lejía. Pero ¿verdad que a nadie se le ocurriría verter lejía en el suelo sin haber barrido bien antes? Pues utilizo esta metáfora para que veáis que lo más importante para una correcta higiene bucodental es el cepillado. Hay que cepillarse los dientes mínimo tres veces al día y un mínimo de dos minutos. Hay que además seguir un circuito. Es muy curioso que como somos diestros, la parte izquierda de la boca es normalmente la que tiene más problemas. Estadísticamente las personas tienen más problemas en la parte izquierda de la boca porque al ser diestros la cepillamos peor. Hay que seguir un circuito. Primero la cara externa, después la cara interna y después la corona o cara de masticación. ¿Cuáles son los puntos críticos a la hora de lavarnos los dientes? Hay dos puntos críticos. El diente tiene tres superficies lisas y una rugosa. La corona de los molares es una superficie muy retentiva. Además la cara de masticación es donde se van a acumular alimentos y necesita que nos detengamos y hacer un limpiado de las coronas durante más tiempo que las caras lisas del diente. El siguiente punto crítico en la limpieza bucodental es el surgo gingival. ¿Qué es? El diente es un castillito. La encía es tierra firme. Entre el castillo y tierra firme hay un foso. Ese foso que es la inserción del diente en la encía es el surco gingival y es el espacio donde se acumula mayor cantidad de bacterias. Estas bacterias forman la placa o lo que ahora se conoce como el biofilm oral. ¿Y qué ocurre? Que la saliva tiene calcio y si no se retira el biofilm el calcio de la saliva además contribuye a que esa placa se deposite. ¿Cómo limpiamos el surco gingival? Con una técnica que se conoce como técnica del rojo al blanco. Es decir, la encía roja al diente es blanco. Siempre vamos a limpiar desde la encía hacia el diente del rojo al blanco. Con un movimiento de barrido y circular. Movimiento de barrido y circular. Movimiento de barrido y circular. ¿Cómo limpiamos el surco gingival? En la parte inferior con el filamento inferior del cepillo. En la cara interna con esta parte del cepillo. Esta parte del cepillo, no sé si os lo estoy enseñando bien. Esta es la forma de limpiar el surco gingival donde más bacterias se acumulan. No lo olvidéis. Cara de masticación de molares. Superficie muy retentiva porque además es con la que masticamos los alimentos y además no es lisa. Y surco gingival. Mínimo dos minutos. Y además siguiendo un circuito para que no se nos olvide nada. Primero toda la cara externa. Después toda la cara interna. Y después toda la cara de masticación. Siempre visualizando la limpieza de los dientes como unidad individual. Vamos a limpiar los dientes de uno en uno. El cepillo que utilicemos es importante. También yo recomiendo los cepillos de farmacia porque sus filamentos son de un material que es el Tinex. Que es un material texturizado con un acabado fusiforme que no raya ni daña el esmalte. Mientras que el resto de materiales tipo plásticos al cortarse para hacer el cepillo quedan astillados. Y con una lupa o un microscopio podríamos ver esas astillas que son las que van arañando la dentina del diente y dañando el esmalte. Por eso siempre cuando compréis un cepillo fijaros que el filamento es de Tinex. Que el cabezal sea pequeño. Recordar sujetar el cepillo de esta forma para hacer la mínima fuerza posible, la suficiente con el movimiento de muñeca. Y luego muy importante el recambio del cepillo. El cepillo como mínimo cada estación. Primavera, verano, otoño, invierno. Cada estación cepillo nuevo. Lo ideal probablemente sería recambiarlo cada mes y medio porque el cepillo se utiliza tres veces al día, durante dos minutos, todos los días del año. Y es sorprendente que las estadísticas nos digan que los españoles cambiamos nuestro cepillo 0,9 veces al año. Es decir, ni siquiera uno. El consejo desde la farmacia es que no lo hagáis. Que con cada cambio de estación lo asociéis y aprovechéis para cambiar de cepillo. No os he contado cómo se limpia la lengua. Estábamos diciendo que en la boca, además de dientes y encías, ahí está la lengua. La lengua es un músculo, el felpudo de la boca. Para limpiarla hay que mirarse al espejo, sacar la lengua fuera, totalmente fuera y desde hacia atrás hacia adelante, intentando no producir náusea, hacer varias pasadas para retirar todas las bacterias que se han depositado sobre ella. Es importante hacerlo por la noche y también al levantarse. Porque durante la noche no salivamos, no hablamos y no comemos. Con lo cual no estimulamos las glándulas salivares. La cantidad de saliva en la boca durante la noche es mucho más pequeña. Con lo cual es el momento para que todo el biofilme y toda la placa se desarrolle en plenitud. La boca se convierte en un sistema un poquito más friendly y más agradable para las bacterias. Por eso por las mañanas lo primero que hay que hacer es limpiarse la lengua. Existen limpiadores linguales, pero en cualquier caso no olvidéis limpiarla siempre con el cepillo. Y esto es lo que os quería contar hoy para que vuestros dientes luzcan sanos y brillantes. Espero veros muy pronto en el próximo videoblog de Farmalista.